Limite, linde o frontera que se utiliza para separar territorios. Amén. 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 Línea o término imaginario que se utiliza para dividir dos o más espacios, dos o más ideas, dos o más objetos, dos o más personas. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Aca! Abajo ¡Mas abajo! ¡Más! ¡Arriba! ¡Más arriba! ¡Más! 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 ¡Allá! ¡Venganme! ¡Más! ¡Aca! Allá Allá Por debajo Acá Allá Mi cabeza En la espalda En el pecho En los pies Pégate al piso 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 ¡Gracias! ¡Gracias!